Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es... Charrúa en Acereso, las transmisiones de los partidos visitantes de Central Córdoba de Rosario. Charrúa en Acereso. Charrúa en Acereso, los partidos visitantes fueron superiores. Algunos se nos convirtió un poquito por un descuento de ellos, pero este partido no fue en caso. No tuvimos un sobresalte en ningún momento. Pero era un partido casi perfecto. En el primer tiempo los barrieron, tuvieron muchas situaciones. Les costó marcar el primero, pero una vez que tuvieron esa diferencia ya no hubo la opción. Sí, teníamos miedo que nos pase lo de Pulserita a la Torrella, que agarramos mucho en el primer tiempo. Pero, por suerte, entró rápido la pelota y ya después estuvimos manejando tranquilo con él. ¿Quieron alcanzar la punta? Sí, sí, tranquilo. Sabemos de dónde venimos, faltan seis fechas. Hay que seguir partido a partido, no hay que volverse loco. Podemos caer nosotros en un par de partidos, podemos caer en cada un par de partidos, pero... Pero al final lo van a caer que mejor estés. Ahora mira la tabla, se ve ahí arriba y saben que es el 3.000, ¿no? Sí, sí, siempre defendimos nosotros mismos porque no esperamos nada de nadie. Nosotros vamos partido a partido. Si se llega la punta, obviamente que es mucho mejor. Luchamos todo el año para esto. Cuando empezó el campeonato, el radio no tenía fe. Un equipo pensaba que nosotros íbamos arriba, pero... Sacamos muchos puntos entre cero, que es importante. No sé qué pasa. Es fin de mañana. Pero no, el equipo creo que se lo merece por todo el esfuerzo que viene haciendo. ¿Sabes una cosa que desde cuando Central Córdoba no ganaba en esa cancha? No, no, ni idea. No nos fijamos en eso. No, ya sé, pero te estoy dando un dato. Estuve en ese partido en el año 91. Hace mucho, hace mucho. Lo mismo pasaba con Cañuel el otro día. Fue el primer partido. Por eso, por eso. El equipo está firme, está tranquilo. Sí, sí. Nosotros sabemos lo que jugamos, sabemos la jerarquía que tenemos. No nos volvemos locos. Sabemos que a la larga vamos a ser dominadores. Y por eso, tratamos de manejar el partido con serenidad para que en cualquier momento llegue el gol y después manejarlo. Bueno, gracias. Buen regreso. Dale, muchas gracias. Todas las producciones de Todos Uno TV se publican en nuestros canales de YouTube. Todos Uno TV. Todos Uno TV Deportes. Todos Uno TV Plus. Y tú, TV Multimedia. Buscarnos y suscríbete. Todos Uno TV.